Lo que pasa, mi hermano mayor, Edgar Befarano Vidal, él entró a una preparatoria de artes, le olvidaban arte, perdón, música, teatro, canto, danza, artes plásticas, etcétera, etcétera. Y él iba directo a artes plásticas. El primer semestre tuvo que tomar de todo y el segundo semestre tuvo que tomar de un específico. Y hace cuenta que él decidió irse por el ballet. Mi papá es matador de toros y pues no estuvo muy de acuerdo al principio, ¿verdad? Pero al final él dijo, bueno, el ballet es muy parecido a la tauromaquia, así que los voy a dejar. Mi hermano mayor nos invitó a una clase de ballet. Enrique, mi hermanito, se enamoró, que dijo, no, yo quiero más clases. Y yo dije, no, yo quiero intentar algo nuevo, flamenco o algo así. Pero después vi a mi hermanito que era muy flexible, que tenía cierto talento. Me gustó. Yo no tengo el talento de mi hermano, yo soy un bailarín de trabajo. Este, empezamos con la maestra Doris Topete. Después nos fuimos a la Real Academia de Ballet, donde ahí Enrique tuvo varios primeros lugares en el concurso nacional de danza clásica y contemporánea. Este, yo gané el, como tercer lugar, no, pero mención honorífica en el concurso nacional de danza y salí en el top 3 a nivel México de mi categoría. Este, al año siguiente voy al festival de danza Córdoba, Veracruz, donde el maestro Mr. Han, King Juan Han, este, me dio una beca para el curso de verano. Fui al curso de verano, me da beca para 3 años, este, fui a, en esos 3 años, este, pues, baile muchísimas cosas allá, hice el concurso del Grand Prix también, que mi hermano ganó. Yo no fui a la final porque, lamentablemente, la escuela no tenía suficiente dinero, pero yo gané la semifinal en el primer lugar, este, en el pitbull. De ahí, este, al año siguiente entra Xiomara Reyes y Julie Kent a la directiva de Washington Valley y a la escuela. Julie Kent me ofrece una posición en la segunda compañía de ballet en Washington, siendo el primer mexicano en la compañía y después de 10 años, el primer estudiante de ser ascendido directamente de la escuela. Todavía no logro entender, tu papá, mata toros, es este, es otro tipo de parándula completamente distinta a la maleta. porque realmente los papás de todos, pues, más de, me gustaron tirar, tomar. Sí, ganar de gitanos. Sí, sí. Y tú tomaste en este, en este arroyo, no sé, y estás, ¿no estás teniendo cuidado de lo que estás haciendo? No, este, fíjate que mi papá siempre nos inculcó la taulomaquia desde pequeño y dijo, yo voy a dejar que ellos sean lo que quieran porque yo hice lo que yo quise en mi momento. Este, sí hubo una duda conmigo antes de irme a Washington, donde sí quería ser matador de toros, pero dije, ahorita es momento, porque estoy joven, tengo la facilidad, puedo trabajar, es momento de invertir el tiempo para ser un bailarín de ballet. La taulomaquia puede esperar, el valor lo tengo, mi papá me puede ayudar cuando yo quiera, así que es momento, y él siempre nos ha apoyado a poco, nunca nos ha impuesto nada mi padre. Se requiere valor para ser matador. Sí. 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 Sí.